Hola amigos, bienvenidos a Nueva Mente. Yo soy Daria. Y yo soy Eber. El día de hoy vamos a hablar sobre el enojo, cómo calmarnos usando algunos consejos del este, de los monjes budistas, algunos maestros taoístas que siempre tienen un poquito de sabiduría para nosotros. Ahora, en particular, en esta situación que estamos viviendo hay mucha gente enojada, pero a veces el enojo puede servir para empezar algo bueno, algo nuevo. Cuando te enojas contigo mismo porque estás desesperado, quieres una vida nueva, quieres algo diferente, puede resultar en algo positivo. Sí, es importante no estar tranquilo cuando las cosas están muy mal por nuestra mano. Cuando las cosas van mal y no es nuestra mano, es algo que no podemos controlar. En realidad es obviamente muy importante estar tranquilos. Pero cuando tú estás tranquilo teniendo cuatro lonjas, dos en un lado, dos en el otro, ahí es donde hay que enojarnos con nosotros mismos, tener la dignidad, tener el valor personal de decir yo merezco algo más, yo merezco algo mejor. Porque si no te enojas no vas a cambiar, no vas a actuar. Vas a estar ahí estático. Tiene que enojarte. El que no tienes el cuerpo que quieres, la salud que quieres, el dinero que quieres, te tienes que enojar contigo mismo y no con la sociedad. Ah, es que ahorita todo está cerrado. Ah, es que ahorita el gimnasio está cerrado. Es que ahorita no hay dinero. Esa siempre va a haber una excusa similar. Siempre va a haber una crisis. Siempre va a haber algo que falta. Dinero, educación, ganas. A la vez siempre va a haber excusas. Pero también a la vez siempre va a haber oportunidades para que te enojes contigo mismo y decidas hacer algo, lo que sea, pero hacer algo. Exactamente. Hacer algo, acción. Si precisamente así empiezan las revoluciones, ¿no? Porque es un enojo productivo. Antes, en los siglos antepasados, cuando el rey ya se pasaba de rosca, de abusivo, los campesinos agarraban sus antorchas, iban y decían, ya basta con ese rey. Y a veces terminaba con sangre y con la cabeza del rey en el piso. Pero el punto es de que tú tienes que agarrar esa antorcha, tú tienes que marchar, tú tienes que decir, hasta aquí quiero una vida mejor, voy a dejar a esa gente tóxica, voy a dejar esos pensamientos feos, voy por algo mejor. Y eso se llama tener valentía. Entonces, un enojo, un momento de enojo puede resultar en un cambio positivo, pero hay un tipo de enojo que no es productivo. Qué bueno si todos nos enojáramos así e hiciéramos cambios, pero la verdad nos enojamos por tonterías. Sí, y los problemas que nos agobian muchas veces son opiniones de alguien más. Y cuando tú le das la importancia a alguien más por esa opinión, le estás dando poder sobre tu vida, le estás dando poder sobre tus emociones y le estás dando poder muy importante sobre tu futuro. Y sobre tu presente, obviamente, pero sobre tu futuro, porque te desvía. La persona que tiene dolor en sí misma, en sí mismo, eso es lo que da. Si tú vas con una persona, un sastre, que hace arreglos para tu ropa y vas a ver qué hay ahí en su tienda, no pidas que te dé una moneda de oro, no pidas que te dé un carro, ahí no venden eso, ahí no hay eso, ahí hay ropa. Tienes que saber con quién estás. Tienes que rodearte solamente con personas de calidad alta. Y mucha gente está creyendo que es destino las personas que están alrededor de ti, que no puedes cambiar de tribu. Y sí puedes cambiar de tribu, es tu elección. No estamos diciendo, deja a todos, deja a tu familia, deja a tus amigos, no estamos diciendo eso, pero tú sabes de personas tóxicas en tu vida que te están envenenando, pero porque tú lo estás permitiendo, porque esas personas están dolidas ellas mismas, están lastimadas ellas mismas. No es siempre el caso, pero muchas veces así es. Y quiero que entiendas esto, si tú te la crees de lo que te dicen, lo vas a convertir en realidad, aunque no fuera realidad antes. Si conviertes la opinión de alguien más en tu realidad, pronto no nada más la manifestarás, sino también la vas a compartir. Y tú vas a ser una persona más en esa cadenita de dolor, que a lo mejor empezó hace generaciones. A lo mejor empezó hace cuatro o cinco generaciones con un abuelo, con una abuela, con una mamá, un papá o alguien así, que lastimó a alguien. Y en lugar de lidiar con eso, en lugar de manejar ese dolor, ese enojo, esa frustración, ese sentimiento de injusticia, lo compartió. Puso un símbolo de multiplicar, en lugar de restar. Entonces tenemos que quitarnos cosas, no multiplicar las cosas malas que ya tenemos. Obviamente, eso es muy claro. Sí, como dijo Buda también en una frase, cuando le preguntaron qué ganaste con la meditación, dijo nada. Pero déjame decirte lo que perdí. Perdí el enojo, perdí la ansiedad y perdí el temor. Queremos, como dijiste, quitar cosas, quitar el exceso. El ser humano es maravilloso, puede tener una potencial enorme, pero hay que quitar lo que no sirve, quitarle como el mugrero, como el ejemplo clásico del ángel que está atrapado en el mármol, que decía Miguel Ángel, el escultor, yo simplemente libero al ángel del mármol, yo quito el exceso y ahí está. Pero bueno, vamos a iniciar. Tenemos muchas frases, ¿con cuál quieres empezar? Porque tenemos muchas muy buenas. Sí, podemos empezar con un proverbio zen, que es para que te despiertes en el sentido de que tú mereces más, tú estás listo para más, y que tal vez ese enojo que sientes en este momento es porque algo no has hecho. Y este proverbio zen es muy interesante, dice, qué dicha es ir al templo y no tener que rezar por nada. Imagínate como si fuera la iglesia. Qué dicha sería, ¿no? Ir a la iglesia y no tener que rezar por nada, que todo esté bien. Pero siempre vas y buscas algo más. Pero aquí es donde quiero que te enojes contigo mismo en el sentido de que tú mereces algo diferente. Y no vayas a la iglesia o al templo o a cualquier lugar que tú quieras para orar y pidas que esa cosa que tú tienes, ese dolor, ese enojo, esa frustración, que se vaya. Porque en este mundo así va a ser. Algunos siempre van a estar frustrados. Alguien va a ver. Alguien va a ver que está frustrado. Alguien va a ver que está enojado. Y si no te está pasando a ti, ¿a quién sugieres que le pase? Ese es el punto, que alguien va a estar enojado. Alguien no le va a caer bien a algo. Y si tú eres en ese momento la persona que no le está cayendo bien a algo, que está enojado por algo, que está lastimada por algo, que está con ira por algo, entiende que eso no es porque no eres suficientemente fuerte, sino porque alguien te convenció que eres suficientemente débil para permitirles lastimarte. Te convencieron que eras menos de lo que eres, que eres mucho más. Es mucho más fuerte que esto. Si alguien te amenaza de muerte y te dice, deja atrás este rencor, te doy 10 segundos, 10, 9, lo haces, seguro que lo haces. Entonces, ¿qué es el punto? Tienes el músculo mental para levantar esa pesa, entender que es demasiado pesada, y la tiras a un lado. Porque muchos, es como cuando tienes las pesas en el pecho, y dices, ya no puedo levantarme, es demasiado peso. Pero quiero que entiendas que es muy poco peso para tus músculos, muy poco peso para tu mente. ¿Qué quiero decir con esto? Puedes aventarla y dejarla atrás, para que puedas ir a ese templo, puedes ir a ese templo interno, y no tener que estar orando. No pidas menos retos, no pidas menos críticas, pide más fortaleza mental, pide más oportunidades para crecer, pide otro video de motivación que pueda ayudarte, pide otra cosa. La misma palabra motivación, viene de ese al inicio, es como la palabra motor, es de moverse. Motivación es de moverse, tienes que moverte. Pide lo que quieres, pero inmediatamente camina, inmediatamente. Y lo mejor es, camina y pide a la vez. No tienes que pararte, no tienes que frenar, no tienes que ir a rezar primero, puedes rezar mientras trabajas, puedes hacerlo. Haz las dos a la vez. La persona honesta, sincera, que se quiere ayudar a sí mismo, y quiere ayudar a las personas en general, y trabaja constantemente, inteligentemente. Esa persona es como si está orando, todo el día. Eso es lo que está pasando. Pero la gente ahora está, tiene demasiado tiempo. Si tú tienes tiempo para enojarte, para acordarte de algo, para sentir rencor, para sentirte lastimada de algo, tienes mucho tiempo en tus manos. Te falta que leer más, te falta ver ese otro documental, te falta hacer ese ejercicio, te falta hacer algo diferente, porque tienes demasiado tiempo. Tienes demasiado tiempo para pensar. Tienes que llenar tu día con cosas productivas. Si no, vendrá la maldad y llenará tu mente, seguramente. Esa es una guerra. Y si tú no luchas por lo bueno, vendrá lo malo y te conquistará. Entonces, tienes que estar preparado, dispuesto y listo, siempre, para tomar el nuevo reto, en lugar de retomar ese rencor antiguo. Porque todos tenemos rencores de algo que podemos revivir. y esa es la persona aburrida. Esa es la mente pequeña. Piensa en otras opiniones. Piensa en otra gente. No piensa en ideas. Sí, exactamente. Habla de otra gente. Habla de chismes. Tenemos que llenar nuestra mente, como acabas de decir, con algo productivo y positivo. Y hablando de esto, hay una frase que tenemos aquí que no es del este, pero es de África. Es un proverbio africano que lo menciona mucho el motivador Les Brown. es una de sus frases favoritas que dice, si no tenemos enemigos adentro, el enemigo afuera no nos podrá hacer daño. Si en tu mente no hay de esas voces que son como tus enemistades que siempre están hablando de rencores, hablando de cosas que te decepcionan, si no los tienes ahí, pues no tienes ese problema. No tienes a esos enemigos internos. Cuando alguien demuestra sus enemigos internos contigo, que te empieza a insultar o enojar o te dice, no, no te creo, pues no te va a poder hacer daño porque tú no los tienes adentro. Él sí los tiene adentro. Todos tenemos como si fuera una casa de fantasmas en nuestra mente. Y en esa casa de fantasmas hay muchas cosas viejas, hay muchos espíritus viejos. No estoy hablando literalmente, es una metáfora. Estoy, lo que quiero decir es que esos enemigos internos son muy viejos, son muy antiguos. Vienen de tu mamá, de tu papá, de tu abuela, vienen de tu cultura, vienen de la cultura humana. Simplemente tenemos muchas cosas negativas porque somos seres humanos, porque el ser humano le tenía miedo a lo que no conocía. porque antes, cuando había relámpagos, el cavernículo creía que el mundo se iba a acabar. No sabía nada. Él le tenía miedo a la oscuridad, a los animales, a los ruidos en el bosque. Todo eso se quedó en nuestros genes, todo eso se quedó en nuestra cultura humana, pero no tenemos que ser los esclavos de ese miedo. Podemos liberarnos. Y hay gente que se ha liberado, como esos maestros que nos dicen esos consejos. Tú vas a ser el siguiente que se libera, simplemente entiende que no les puedes hacer caso a esos enemigos internos. Todos tenemos algunas voces internas que hablan mal, que hablan mal de otras personas, hablan mal de nosotros mismos. Y hay gente que ha escuchado por tanto tiempo esas voces que quieren aventar veneno por donde sea que van. No se quedan con su propio veneno, lo avientan. Sí, porque no saben, en ese momento no saben cómo manejarlo. Están lastimados. Sí, creen que como si fuera escupiéndolo para afuera, a lo mejor algo cambia, a lo mejor se sienten mejor, pero solamente regresa. Lo que tú das, lo recibes. La persona que es mentalmente fuerte, que yo pienso son todos, todos somos mentalmente fuertes, pero que lo ejercen. que hacen ese, realmente ese esfuerzo para demostrar su fortaleza mental, están demasiado ocupados para frenarse y pensar en cosas pequeñas. Y de ahí es donde sale muchas veces nuestra duda, que es donde nos pegan. Porque tenemos una duda, porque todos cometemos algún error en algún momento, tenemos algo de lo que nos arrepentimos o algo que no hemos desarrollado, cualquiera de esas cosas. y luego alguien viene y esa pequeña vulnerabilidad la señala y dice, mira, esto te falta o esto cometiste un error o esto aquí la regaste o lo que sea. Y eso nos daña porque simplemente nosotros mismos o no estamos mejorando esas áreas o estamos negados. Creemos que sí estamos bien. La persona que es verdaderamente un campeón, una verdadera persona, una estrella, se alegra cuando le dicen de sus fallas porque es una oportunidad nueva para fortalecerse. si alguien te dice algo y tú ves que en realidad es una falla, que es un error, que es una vulnerabilidad, que es algo en donde estás débil, sonríe y entiende que este es tu momento, este es tu momento para mejorarte a ti mismo y avanzar. Imagínatelo de otra forma. Imagínate que una calle tiene un problema porque es estrella y en lugar de que el municipio o el gobierno se active e inmediatamente haga algo, vas a la oficina y te das cuenta que están todos llorando. Nadie hizo nada, nadie fue por el tractor, nadie fue por las palas, empezaron a llorar todos y están en la oficina todos llorando porque el pavimento se estrelló. Y eso es lo que pasa con nosotros, eso es lo que nos jala hacia atrás. Somos como ese gobierno que tiene un poder inmenso, puede arreglar todas las calles de todo el país si quiere, pero lo tiene agobiado, lo tiene y lo ha hecho inválido. Ese miedo, ese dolor y esa creencia de que son demasiado pequeños. Tú eres demasiado grande para dejarte enojar, mover, tumbar o doblar por golpes tan insignificantes. Eres mucho más fuerte, tienes la oportunidad en este momento de tomar todo lo que te ha dolido, todo lo que te ha enojado, toda tu ira y convertirlo en acción. No sé qué sea, tal vez tu relación, tal vez un negocio, tal vez otra cosa, tu salud, no sé qué sea, tal vez todas. El punto es, nunca es demasiado temprano para empezar y nunca es demasiado tarde para empezar. Siempre es el momento correcto, el momento apropiado, estabas esperando algo tal vez, pero no tienes que esperar ya más, no tienes que saber qué hacer, solamente tienes que saber más o menos qué dirección quieres llevar. Mucha gente se espera y quiere saber todo, quiere ver la victoria al final del túnel antes de dar un paso porque está oscuro y eso es lo que quiero que entiendas, las personas más exitosas del mundo son las personas que han escuchado críticas a nivel que tú piensas es absolutamente imposible de aguantar, son personas con una mentalidad de fierro, no los dobla nada, están, ese es su grandeza, han subido una tras otra derrota hasta que llegaron a la victoria y la gente cree que sube una tras otra victoria hasta llegar al gran triunfo y no es así, todas las personas que han tenido éxito en algún momento han tenido a alguien, a lo mejor muy allegados a ellos que les dicen no puedes, nunca vas a poder, esto es imposible, así es la historia, porque ¿qué pasa? imagínate que tienes tú unos hermanos en tu familia, hermanas, personas que tú crees, tú los ves que son iguales que tú, las mismas, los mismos potenciales, las mismas, el mismo conocimiento, las mismas ganas, son iguales que tú, en el mismo ambiente porque ahí nacieron y ves que uno de ellos se separa de la manada, tiene un éxito que los otros demás no tienen o tiene algo que los otros no tienen, ese, esa persona, ese único que el que se separó, imagínate cómo hace sentir a los demás en el sentido de simplemente su presencia les recuerda, tú puedes, pero no lo has hecho porque eres igual que yo, porque naciste en el mismo lugar, porque tienes la misma educación, porque tuviste las mismas oportunidades, porque puedes ahorita en este momento, es más, es más fácil para ti porque tu hermano ya lo hizo, él te puede ayudar a avanzar más rápido, es más fácil que esa persona primera que lo hizo, es más fácil, el número dos, la persona que llega a la cima, el segundo que llega a la cima, ese es menos trabajo, un poquito menos que el primero, porque el primero tuvo que navegar a ciegas, entonces, eso es lo que pasa, hay personas que son como si fueran lijas, ¿qué quiere decir esto? sienten, raspan, porque tienen una motivación, un empuje, una ética de trabajo extraordinaria, y los ves y cuando eres honesto contigo mismo dices, son iguales que yo, tienen dos ojos, tienen un cerebro, son iguales que yo, yo pudiera hacerlo, si quisiera, pero imagínate qué es lo que pasara en ese momento, si realmente te haces honesto contigo mismo y dices eso, ¿qué es lo que pasa? o te paras y empiezas a hacer algo o te deprimes, es muy riesgoso hacer eso, ser honesto, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? mejor, mejor lo trato de frenar, mejor lo trato de jalar otra vez a la manada para que no me duela cuando lo veo y eso es cuando las personas, cuando llegan arriba y dicen, qué suerte, dicen qué suerte porque no trabajan 12 horas, 14 horas al día, porque no están trabajando tan duro que hasta sueñan lo que trabajan, nunca lo hicieron, pero, ¿qué es lo que pasa? si no lo haces tú y si eres honesto contigo mismo por dentro y dices, yo pudiera haberlo hecho también, yo pudiera haberlo llegado a ese éxito si hubiera querido, pero no lo hice y ese dolor te pega, entonces, ¿qué tienes que decir? para proteger a tu ego, dices, qué suerte, qué talento, qué habilidad, qué extraordinario, qué asombroso, qué maravilloso, solamente esa persona puede, lo haces por eso, porque te va a doler y ese dolor que se convierte en enojo en algún momento, conviértelo pero en acción y te darás cuenta que esa persona rara, esa persona extraña, el que tiene suerte, el que tiene esa maravilla, el que trae estrella, lo que sea, esa persona se va a convertir en tu amigo, en tu ayudante, no se va a convertir en alguien sarcástico, cínico, pesimista, que te va a bajar, te vas a dar cuenta que por eso se separó de la manada, por eso mismo, esa fue la razón por la que se separó, porque es diferente, porque los demás se hacen para atrás cuando oyen la tormenta y esa persona sale, esa persona pone la cara y pone el escudo y defiende su sueño, defiende lo que es suyo, tienes que defender tu sueño, lo que sea que sea tu sueño, por muy pequeño o grande que creas que es, defiéndelo, defiéndelo con ese enojo positivo, pero por lo mismo tienes que dejar el rencor, tienes que dejar eso atrás y a veces tienes que poner ese escudo al revés, tienes que darte la vuelta, a veces tus enemigos son más de adentro que de afuera, son más internos, tienes que llegar a un momento que dices basta, ya no más, ya no más, me voy a decir que no puedo, que es demasiado difícil, que yo no bajo de peso, que siempre voy a estar gorda, que siempre voy a tener problemas, que siempre voy a sentir dolor, todo esto, llega un momento que dices suficiente, ya basta, ya no más, solamente voces de victoria en mi mente, solamente eso, ya no más ladrones en mi casa, solamente ayuda, solamente personas que me motiven, que me quieran y que me puedan servir en mi futuro, hay personas que vienen contigo por un rato y hay otras personas que vienen contigo para todo el camino, busca esas, búscate un Robin como Batman, Robin siempre estaba en las buenas y en las malas y cuando puedes confiar en Robin, en las peores, por eso es Robin y tienes que convertirte a veces en tu propio Robin, échate porras tú mismo porque a lo mejor no tienes a nadie que lo haga y entiende que las personas más exitosas siempre en algún momento lograron eso, llegaron a ser su propio Robin porque nadie les creía, tenemos que irnos a un corte comercial, no se despegue y volvemos. Gracias, gracias por continuar con nosotros, estamos hablando sobre el enojo y vamos a seguir con esta frase del Buda que dice algo muy sencillo y poderoso, así que pongan atención porque esto les puede cambiar su perspectiva totalmente sobre el enojo, dice estar enojado es como sostener una brasa ardiente queriendo tirársela a alguien, tú eres el que se quema, el enojo te quema, cuando estás pensando en eso que esta canija que me dijo esto o este que me insultó te está quemando por dentro literalmente y lo sientes pero se siente tan mal, no se siente bonito, no se siente bonito, no quieres brincar de la felicidad o estás enojado, quieres aventar cosas, quieres decir insultos, quieres decir maldiciones, quieres patear algo, ¿por qué? porque literalmente te está quemando por dentro, físicamente lo que está pasando es que tu cuerpo está produciendo hormonas de estrés, adrenalina, cortisol, todo eso son venenos, son venenos, tu sangre está lleno de venenos, por eso sientes como que te estás quemando por dentro, sientes tan feo, ese sentimiento tan feo, en pequeñas cantidades no son venenos, es necesario, si ves un perro bravo en la calle y corres, pues la adrenalina que te impulsa, es el cortisol que te impulsa a correr, pero cuando lo tienes ahí por mucho tiempo, por ira, por estrés, por temor, por lo que sea, ansiedad, es como un veneno, te está enfermando, entonces para mucha gente literalmente el enojo los está enfermando, tus pensamientos se convierten en químicos, en tu sangre, literalmente tus pensamientos se convierten en químicos, se convierten en cosas, cuando dice el metafísico, los pensamientos son cosas, está hablando como una manera como un sueño, como piensa en un carro y ahí lo vas a tener, no funciona así, pero desde otro punto de vista, sí es verdad, los pensamientos son cosas porque los pensamientos literalmente se manifiestan en tu cuerpo, el enojo se manifiesta en tu cuerpo, en tu ritmo cardíaco, tu pulso, todo eso, y te enferma, te envenena con el tiempo, por eso es como pensar en alguien, por más feo que estuvo la situación, por más terrible que haya sido la persona, pero estar enojado con él, acordarte de eso constantemente, es literalmente como sostener esa brasa ardiente, tú se lo quieres aventar, pero te vas a quemar, y a lo mejor a esa persona le pega y lo quemó poquito, pero nada comparación de lo que te quemó tu mano, porque la sostuviste, la sostienes ahí, y ese es el problema con la ira que nadie gana con eso, con el enojo, todos pierden. Hay gente que lo sostiene por años, la misma brasa por años y se sigue quemando y se sigue lastimando y cree que es su deber, es su deber, es que si lo dejo ir, ¿cómo me voy a dejar que me abusó? No te puedes olvidar de eso, de lo que hicieron. No me puedo olvidar de eso nunca, jamás, yo como dicen, perdono, pero no olvido, entonces no perdonas, porque te quedas ahí con ese rencor y te quedas quemando, por eso dicen muchos filósofos que el infierno o el cielo está dentro de ti, está dentro de ti, no necesitas ir a ningún lado, si aquí en la tierra puedes estar en un infierno o en un cielo porque está dentro de ti según tus sentimientos, tus pensamientos. Volvemos a lo mismo, los pensamientos se convierten en químicos, se convierten en actitudes, se convierten en acciones que se hacen patrones, que se convierte en tu personalidad y esto después dedica, controla tu destino, tú dices que hay un destino, que estás destinado a hacer algo, que a lo mejor siempre estás destinado a estar así, carácter fuerte, enojón, o siempre estás destinado a fracasar, no entiendes que el destino empieza con un pensamiento, tenemos que entender esto, tu destino empezó porque pensaste algo y luego lo volviste a pensar, lo repetiste, si lo actuaste, si luego esto se hizo un patrón, se hizo un hábito y luego se formó tu personalidad y luego dices, ah, fue el destino, nací así, pero no, todo empieza aquí, todo empieza con un pensamiento. Sí, y eso tenemos que por lo mismo darle el valor, como dices, no nada más al pensamiento, sino también la vibración que ese pensamiento genera en el sonido, porque eso lo convertimos en sonido, lo hablamos, no nos quedamos con eso por dentro, lo hablamos también, se convierten en sonidos. Todas las personas que se quejan, que hablan de injusticias, de ofensas, es porque ellos lo traen adentro, exactamente, están sacando lo que traen adentro y se lo demuestran a todo el mundo. Todo es vibración y empieza con una vibración en nuestro cerebro, neuronas haciendo su trabajo, que se convierten en químicos, que son otra vibración y convertimos nosotros después en otra vibración que es la de sonido y eso igual cambia como si fuera una roca en un lago plácido, empieza a impactar a todo el lago tarde o temprano, la otra persona también empieza a vibrar de esa misma forma y muchas veces nos encontramos con rodeados de villanos y creemos ¿por qué me pasa a mí todo? ¿por qué hay cinco villanos, diez villanos alrededor de mí? Tal vez tú seas el villano. Sí. Porque dices me divorcié, fue una relación muy difícil, mi primera esposa fue terrible, realmente algo extraordinariamente malo que me pasó a mí, una decisión terrible, ok, me divorcié. Segunda esposa es muy similar, me tocó mala suerte, una persona muy pero muy asfixiante, mi tercera esposa también extremadamente asfixiante, demasiado celosa, mi cuarta esposa, a lo mejor eres tú. Es un patrón ya. Sí, eres tú, no es la mujer, la número uno, dos, tres, cuatro. Tienes que observar, la pobreza no sigue de día a día, se gana de día a día, tú te puedes convertir en alguien próspero o puedes empezar por lo menos, igual es la ira, igual es el dolor, tienes que recordarlo, te violaron, te hicieron algo terrible o tú solo, los peores traumas son los que tú te has hecho contra ti mismo, esos comentarios horribles que te repites por años, eso es un trauma terrible, pero el punto es, imagínate esto, que dices, fui abusado o abusada sexualmente, eso es un momento, es un momento, si tú no lo recuerdas, si tú no le das una oportunidad en tu vida, en tu cerebro para que siga trabajando, no hay trauma, es obvio, pero si tú le das atención, cuando tu mente te lo avienta, te dice, mira este pensamiento, acuérdate de esto y tú le dices, ah sí, déjame pensar de eso, déjame repasarlo, déjame revivirlo, entonces ahora tú te estás violando a ti misma o a ti mismo, ya no es esa persona, ya no está ahí, ya se desapareció, entonces en el caso obviamente de una vez, el punto es cuántos cuántos de nosotros estamos traumados por nuestra propia mano y yo pienso que todos, porque el evento pasó una vez pero tú lo sigues reviviendo, porque cada vez que tú repites algo, acuérdate, tu cerebro no sabe la diferencia entre lo imaginario y lo real, tu cerebro siente que está pasando otra vez y otra vez y otra vez, pero cuál es la realidad, tu vida es muy larga, hay cosas que se te van a olvidar, la mayoría de nosotros que vivimos en países buenos, vamos a vivir 80 años a lo mejor o más, por lo menos unos 70 años si no pasa nada extremadamente grave y si tú piensas que tu vida es como un hilo, es un hilo larguísimo y cada evento que te pasó es como un punto de luz en ese hilo, está lleno de puntos bien largo el hilo imagínate cada evento todo, todo, todo hasta lo que no te acuerdas es más la mayoría ni te acuerdas porque cuando eras niño te pasaron un montón de cosas cuando eras bebé que ya se te borraron pero están en ese hilo y el trauma el evento negativo fue un punto un punto en el hilo por ese solo punto vas a deprimirte vas a dejar que ese solo punto controle tu vida todo tu futuro no, verdad no quieres eso es un punto hay millones de otros puntos tu elección es en cual punto te vas a enfocar esa es la pregunta en cual te vas a enfocar no estamos diciendo que borres las memorias malas que las reprimas eso no funciona no sirve pero en cual punto te vas a enfocar porque en realidad siempre va a haber puntos buenos y puntos malos puntos maravillosos y puntos terribles pero nosotros somos libres de elegir somos libres de elegir donde voy a poner mi vista si eso es lo que tenemos control tenemos control de nosotros mismos y eso es lo que hay que ejercer tenemos que irnos a un corte comercial no se despegue volvemos gracias por continuar con nosotros vamos a concluir con algunos últimos pensamientos todavía tenemos un tiempo quiero darles esta frase del monje Tich Nand Han que es un monje moderno y dice esto sobre el enojo algo muy importante dice cuando nos enojamos sufrimos si entiendes esto entenderás que la persona que está enojada está sufriendo ya habíamos hablado de esto la brasa ardiente los enemigos adentro que te quema está quemada la persona enojada está quemada y también dice otra cosa dice este mismo monje que la persona que te insulta sufre por sus propios insultos la persona que se comporta de una manera violenta sufre de su propia violencia tú crees tú crees que está tranquila feliz esa persona que grita que insulta a otras personas que se queja no está feliz lo que tú le ves que él o ella saca saca desde adentro es porque ella lo tiene es porque ella internamente lo tiene por eso dice este monje que entiende entiende a esa persona está lastimada está quemada sufre por su propia violencia sufre por sus propios insultos sufre por su propia falta de paciencia como el padre que le grita a un niño que se desespera por cualquier cosa pequeña sufre claro que sufre el niño es un abuso hacia el niño pero el padre sufre porque no puede no puede con ese enojo no lo quiere controlar no quiere tranquilizarse y no estamos diciendo que son malos los padres pero hay personas que simplemente están fuera de control por cualquier cosa pequeña explotan están sufriendo están lastimadas están lastimadas tienen que cambiar ese patrón y no lo hacen tienen que aprender cómo tener paciencia y no lo hacen imagínate la vida que van a tener imagínate si continúan así dónde van a terminar cómo está su corazón cómo estarán sus arterias cómo estará su cerebro cómo estará su cuerpo qué tipo de vejez va a tener esa persona miserable y si sigue por cualquier razón saludable como quiera es una vida amarga si eso no lo pensamos estamos en el momento nada más dolidos si nos duele también pero si pensamos en esto nos puede liberar nos puede por lo menos dar entendimiento entendimiento por lo menos para de ahí partir y relajarnos porque entendemos que como quiera te vas a te vas a sentir lastimada si en el momento que te están insultando gritando pero después ya cuando te tranquilices puedes entender esto entiéndelo esa persona está quemada está lastimada no entres a su club te quieren invitar al club de los lastimados de los enojados de los quemados no entres a su club por eso muchas personas se acuestan en su cama en la noche y están con su pareja pero también enseguida está la suegra también enseguida está la mamá o el vecino o alguien que los lastimó estás invitando a tu vida ya entró a tu vida ya te insultó lo que sea no la invites ya no la invites más a tu cama a tu casa a tu cena privada con tu pareja con tus hijos está aquí en tu mente deséchala ya no la invites si muchos creen que está bien no cambiar por ejemplo los padres dicen los abuelos y todavía muchos que hay bisabuelos que dicen a nosotros si nos crearon bien y nos crearon con el cinto con la chancla y nos crearon bien entonces sienten que no hay razón para cambiar eso y no entienden lo que ha pasado que las personas que según porque a ellos los crearon bien al bisabuelo al abuelo y estamos hablando en general no estamos hablando de tu familia no estamos hablando en tu caso especial estamos hablando en general en el mundo como si fuera un promedio y dices a esas personas si los crearon bien piensa críticamente críticamente no quiere decir que critiques críticamente quiere decir que pienses piensa si los crearon bien si los crearon bien ¿por qué en su tiempo hubo dos guerras mundiales? ¿por qué? ¿por qué en su tiempo de ellos había un bebedero para los afroamericanos y uno para los blancos? si estaban también ¿por qué había tanta violencia en la familia contra las mujeres? si los crearon bien entonces y si dices tú es que ahora ahora no los crearon bien a los niños no los crían bien bueno esos papás son hijos obviamente de esas generaciones que los crearon bien entonces ¿por qué ustedes si saben tanto no crearon bien a esas nuevas generaciones? es obvio porque ninguna generación se ha educado a ser padres para hacerlo ninguna en general estamos hablando no estamos hablando específicamente estamos hablando en general mundialmente quiere decir es tiempo de mejorar nuestros sistemas el éxito no es un evento es un sistema la bondad la paciencia la tranquilidad no es una idea no es un sentimiento es un sistema para el monje budista que realmente tiene paz interna tiene tranquilidad en el momento del enojo de la persona común pregúntale ¿qué hiciste en este momento? y te va a decir hice esto como lo que escuchaste pienso que ellos también están dolidos lastimados quemados pienso en esto y tú lo pruebas y dices ¿qué pasó? enojaló hice lo que me dijo el monje claro porque tú crees que es un evento que es una vez él te dijo el sistema ¿qué quiere decir esto? te está diciendo esto es lo que yo pienso pero lo practiqué por años hasta que se convirtió una forma de ver las cosas pero eso es lo que queremos ahora queremos simplemente intentarlo una vez y que funcione queremos una pastilla magia sí y no es así tiene que ser un trabajo constante determinado y también muy importante paciente esta es la virtud como decían los griegos la virtud suprema es la paciencia porque sin ella las otras mueren entonces si tú tienes esta virtud de la paciencia ¿qué es paciencia? estamos hablando de otro nivel no la que tú crees porque si lo que tú crees que es paciencia ahorita al menos de que seas una persona muy paciente acuérdate no te ha funcionado si tú crees esto es paciencia y te sientes enojado a veces no es suficiente lo que tú crees que es paciencia entonces estamos hablando de un nivel de paciencia extraordinariamente alto que aguanta son esas personas que dicen tienen aguante no porque hacen lo mismo siempre sino porque evolucionan y nunca se rinden entonces este tipo de mentalidad es rara y cuando lo logras logra cosas extraordinarias en cualquier ámbito cualquier ámbito personas pacientes y así como en el box a ustedes les tocó muchos ver a un peleador Julio César Chávez yo creo y casi todos pegaban más duro que él pero nadie tenía la paciencia es lo que decían de él Julio César Chávez noquea porque es paciente sabe trabajarlos pega duro no más que los demás pero no para de pegar eso es lo que tienes que hacer no pares de trabajar por tu paciencia tu tranquilidad tu paz mental con esto los tenemos que dejar por el día de hoy la siguiente semana vamos a hablar sobre cómo tener valor en los momentos difíciles y estar tranquilo lo que estamos hablando es sobre la filosofía griega antigua y romana que después se convierte en romana que se llama estoicismo y es sobre especialmente sobre un emperador Marco Aurelio que escribió un libro que se llama Meditaciones que es extraordinario es cómo tener ese aplomo esa tranquilidad en momentos de crisis eso no es paz espiritual esto es de fortaleza mental y tranquilidad emocional en momentos duros con eso vamos a trabajar la siguiente semana así que muchas gracias nos vemos en 7 días muchas gracias